Música Miles de pequeñines esperan que haberse portado bien a lo largo del año tenga su recompensa este 6 de enero al encontrar bajo el árbol de navidad los juguetes que pidieron a los reyes magos Una skateboard, una pista y una bocina Casi me voy a tragar mis juguetes Una bebé que camina También una sirena que cambia de color Y también el carro de Barbie Ya se acerca la hora en que Melchor, Gaspar y Baltasar entreguen los pedidos que por carta los niños les han enviado por lo que ya han iniciado las compras Con el fin de resguardar la seguridad de los reyes magos y de los comerciantes Más de 200 elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Ideal de Ecatepec realizaron recorridos de vigilancia en los diferentes tianguis centros comerciales y establecimientos del municipio Tratar de que no tengamos ningún problema de ningún incidente ningún tipo de alteración y garantizar la seguridad Es un gran apoyo tanto para la gente que viene a consumir los productos como para uno como comerciante porque brindan la atención En cualquier momento, en cualquier instante con una llamada siempre están aquí apoyándonos A ver si le dije a mi mamá, le digo mira, ahora si hay seguridad y esperemos que se sirva de algo Ahora los niños solo esperan que los regales lleguen a casa para jugar y disfrutar de esta tradición de Día de Reyes Ya ves amor, con nuestros impuestos el Ayuntamiento realiza todos estos trabajos Sí, además que nos condonen el pago del impuesto plural del año 2011 y anteriores nada más pagando el 2012-2013 sin multas ni recargos eso nos ayuda muchísimo De la mano con la gente Ecatepec, progreso y bienestar